Muy buenas noches a todos, les doy la más cordial bienvenida a esta clase en donde vamos a hacer la revisión del certamen y en donde además vamos a terminar de trabajar con otros. Entonces, en el certamen teníamos estas actividades. A ustedes se les vio enviado al correo electrónico y le anunció de la prueba. En el fondo tenía un archivo en Word que como ustedes pueden ver estaba bastante mal traer y tenemos que arreglar los focos para que quede más presentable. Veamos la letra. Dice el número de página tiene que ir alineado a la derecha en el extremo inferior de cada hoja. Usted elige el estilo visual que le quiera dar. Entonces, ustedes tenían un documento que era de este tipo. Un documento bastante feíto, mal presentado, pero es lo que había que arreglar en cierta forma. Entonces, me decían número de página alineado a la derecha en el extremo derecho inferior de cada hoja. Para eso nos vamos al menú insertar donde dice número de página. Como me decían que tenía que estar al final, elijo alguna opción del final y era en el extremo inferior derecho. Entonces, podíamos elegir el número sin formato 3. También podrían haber elegido estos círculos de esquema 3. Como el diseño quedaba a gusto suyo, ustedes pueden ver que había varias posibilidades para elegir. Me voy a quedar con el número sin formato 3. Marcamos, doble clic por fuera y ya tenemos el número. ¿Hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta con esto? Específicamente con la parte de la inserción del número de página. Yo no. Perfecto, gracias a Dios. Vamos a ir ahora a la parte B. Ordene el contenido del documento con respecto a la estructura de los títulos de nivel 1, 2 y 3 que lo componen. Apóyase con el panel de navegación. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Primero, si ustedes no tenían habilitado el panel de navegación, por ejemplo, si ustedes abren el documento y se les ve así, hay que ir al menú vista y apretar en panel de navegación. Listo. Y aquí tienen ustedes. ¿Y cómo se ordenaba? Bueno, ustedes pueden apreciar de que en las partes de la izquierda tenemos dos títulos 1. Uno que dice economía marxista y el otro dos que dice autores de la escuela marxista. Entonces, el capítulo 1 ya lo tenemos listo. Está ahí. Después, yo me voy fijando que aquí tengo un punto que dice 1.1. Ah, entonces el 1.1 lo tengo que tirar para arriba. ¿Cierto? Porque el 1.1 es un título que pertenece al capítulo 1. ¿Y por qué es eso? Por lo que nosotros conversamos en la primera clase, donde decíamos que cuando tenemos dos números, el primero representa el número del capítulo y el siguiente número es el correlativo que corresponde con el tema que estamos tratando. ¿Habrá algún 1.1.1 o algún 1.2? No, no tenemos ninguno. Entonces, saltamos al capítulo 2. Dice autores de la escuela marxista. Aquí yo veo que debajo dice 2.2. Pero si hay un 2.2 es porque tiene que existir un 2.1. Y el punto 2.1 lo tenemos acá. Entonces, el 2.1 lo arrastramos hacia abajo y me doy cuenta de que hay un 2.2.1 que me está dando vuelta. Y el 2.2.1, chicos, ¿en qué lugar tendría que haber quedado? Debajo del 2.2. Exactamente. Muy bien, Diego. Muy bien. Lo colocamos debajo del 2.2.1. Listo. Y ahí tenemos el documento ordenado. Se dan cuenta que era bastante sencillo. Solamente teníamos que ir moviendo un poco las piezas de este rompecabezas y lo sacamos, pero ipso facto. Muy bien. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Dentro del documento hay una tabla. Vamos para la tabla. A ver, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2. Perfecto. Una tabla. Y ustedes se harán cuenta que hay un título que está escrito en amarillo. Se ve bastante raro. ¿Qué quieren que les diga? Piensen ustedes que esto está pensado para ser presentado como un trabajo. Si ustedes van a presentar un trabajo, evidentemente que no pueden haber títulos que estén marcados con amarillo, ¿cierto? No corresponde. Si está marcado con amarillo es porque nosotros estamos haciendo ahí alguna observación. Queremos destacarlo. Así como para quien nos diga, ojo, padre, ahí está el título de la tabla, para que ponga ojo. Veamos. El texto que está con amarillo, ya, es que dice, algunos autores de la escuela marxista, corresponde al título. Ah, o sea, que esta cuestión es el título de la tabla. Quita el color amarillo para que el título no se vea destacado. Hubo algunas personas que dejaron el amarillo. Se seleccionan todo eso. ¿Y cómo era que se le quitaba el color amarillo a estos chicos? En inicio. Y ya, y después de eso, Diego, ¿a dónde nos vamos? O a lo mejor Camila, Fernanda, Javiera, Valeria. ¿Se quieren complementar un poco lo que decía Diego? Profesor, usted preguntó, ¿dónde saca el amarillo? Sí, para poder quitarle ese destacado, Fernanda. ¿Dónde podría ser eso? ¿Dónde está la A con la B? Ahí, una pintita. ¿Ahí? Perfecto. ¿Y ahora qué le marcamos? Sin color. Yes, muy bien. Bien, 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 bien. Entonces, destacamos eso. Créanme que cada uno de estos puntos lleva, va acumulando puntaje. Quita el color amarillo, chan, para que el título no se vea destacado. Aplique un rótulo que se llame cuadro. La estructura conformada por el rótulo y el título debe quedar por encima de la selección. Debe estar configurada para permitir la repetición de los títulos. A ver, vamos, vamos por parte. Yo voy a tomar este título. ¿Ya? Y ese título me lo voy a... Si ustedes quieren, lo voy a copiar. ¿Ya? Esto tratando de razonar cómo lo podrían haber hecho ustedes. Ahora, para poder colocarle un rótulo, cosa que tengamos un índice de cuadros, por decirlo así, es necesario que la tabla cuente con un título. ¿Ya? Para poder inscribirla posteriormente en el índice de tablas. Bueno, vamos a ver el cuadrado. Ese cuadrado que aparece, pero al tiro. O sea, cosa que uno separe en la tabla y sale de inmediato. Entonces, botón derecho y ponemos insertar título. ¿Ya? ¡Ja, ja, ja! Acá dice rótulo. ¡Ah, ya! Y quiero que me dice la instrucción del C.2 aplique un rótulo que se llame cuadro. Bueno, entonces, ni corto ni perezoso. Vamos acá a la parte del rótulo. Veamos dentro de toda esta playa de opciones y veamos si está cuadro. En este computador tengo la palabra cuadro. Pero, quizás cuando ustedes estaban haciendo el certamen, no encontraron ese término. ¿Qué tendrían que haber hecho, chicos, en caso de que ustedes no hubiesen encontrado en su computador la palabra cuadro? ¿Qué tendrían que haber hecho, chicos? Nos vamos aquí a nuevo rótulo. Perfecto. Esto es, han puesto nuevo rótulo. Ponemos cuadro, ¿cierto? Le dan a aceptar y ya está listo. Cuadro 1. Ustedes ven que eso ya no se puede aplicar, que se genera automático. Le pongo aquí un punto. Si ustedes le ponen o no le ponen un punto, no importa, porque no se pedía hacerlo. Y pegamos. Y antes de apretar el botón de aceptar, leo la instrucción. Leo completa la instrucción de la tabla. Porque me dice que la estructura de rótulo más título tiene que quedar por encima. Entonces, posición encima de la selección. Me aseguro de que quede así. Y ahora, con toda confianza, le damos a aceptar. Y ahora dice cuadro 1, algunos autores de la escuela marxista. Con eso, ya hemos logrado hacer que esta tabla me quede matriculada en un futuro índice. Veamos. Debe estar configurada para permitir la repetición de los títulos. ¿Y cómo se hace eso a repetir los títulos de la tabla? Yo me acuerdo que aquí pinchaba en cualquier celda de los títulos. En cualquiera. No es necesario seleccionar así por completo una palabra. No. Hágale clic en cualquier parte. Pero siempre y cuando ustedes estén dentro de los títulos. Ah, entonces. ¿Dónde era la cosa? Herramientas de tabla. Esperar en diseño, ¿no? No encontré nada. Disposición. Acá dice repetir filas de títulos. Pues, yo me acuerdo que en la universidad, en el laboratorio, esta parte de la repetición, de las filas de títulos, no estaba así visible como lo tengo ahora. Estaba como dentro de un botón. Pero la cosa es que la parte de disposición lo van a encontrar. Ustedes lo aprietan y con eso automáticamente esta zona les va a quedar así como más remarcada en señal de que el botón está presionado en forma permanente. Voy a bajar un poquito hacia la hoja siguiente y se dan cuenta que ahora me aparecen los títulos. Genial. Ahora. Ustedes ven que aquí dice algún autor de la escuela marxista y acá arriba también dice lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que harían ustedes si fueran a entregar el trabajo? Fíjense cómo está presentado eso. Hay que borrar el de arriba. Hay que borrar el de arriba porque obviamente que lo de arriba era una indicación para nosotros. Es como decir ya. Listo, compadre. Lo tomé. Lo borro. Ahora dice cuadro uno. Nadie me dice que esto lo deje centrado, lo deje alineado a la izquierda o a la derecha. Por lo tanto, si ustedes lo dejan así, ya está bien. Si yo lo centro, también. Eso no les va a afectar en nada la nota. Así que está muy bien que lo planteen de esa manera. Solamente se evalúa, en este caso, lo que nos están pidiendo. Después, en el punto D, esta base de datos, esta es la base de datos que usted tendrá que ocupar para hacer la bibliografía. Aquí me faltó la palabra la. Es la que usted tendrá que ocupar para hacer la bibliografía del documento en forma automática. Aquí había que tener cuidado con algunas cosas. Estrellas, escribir bien los títulos de los libros. Teníamos en total tres libros. Aquí tenemos los títulos, autores, el año, la ciudad y la editorial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir insertando de uno por uno. Aquí en referencias, nos vamos a administrar fuentes. Y como los libros no los tengo disponibles en mi lista general, lo vamos a agregar. Ponemos nuevo. Tipo de fuente bibliográfica. Selecciono libro. Y ahora empezamos a ver. El primer libro, el autor. Ah, ya. Entonces, donde dice editar, escribimos el nombre del autor. Ponemos el apellido. Aquí me equivoqué. Termina con X. Me puso una Z. Aquí ponemos. Le ponemos agregar, aceptar. Título. El capital. Ahí está. El año. Entonces, si quieren, podían ir para acá. Podían copiar el año. Lo pegan. Editorial. Santillana. Luego. Ciudad, perdón. Heidelberg. Luego. Editorial. Santillana. Luego. Hemos introducido el primer libro. Vamos a apretar nuevo. Seleccionamos fuente bibliográfica, libro. Pasamos al siguiente autor. Barry Allen. ¿Quién es Barry Allen, chicos? Flash. Bien, 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 bien. Título. Bueno, estas son referencias como muy ñoña porque dice The Fastest Man Alive. Esa era como. Es como una de las frases típicas de la serie. Ya. Año. 2014. Año de estreno. Ciudad. Star City. Y editorial DC. Y ponemos aceptar. Apretamos nuevamente el botón nuevo. Venga la redundancia. Vamos a ir a ver aquí el tercer autor. Matt Murdock. Ah, ya. Entonces, autor. Editar. Apergío Murdock. Matt, si no me equivoco, es con 2D. Demacio. Y apretamos aceptar. Chicos, con esta parte me estoy yendo muy rápido, ¿no? ¿O vamos bien? Donde dice título, copiamos, pegamos, aquí pegado, del hombre sin miedo, año, 2015, ciudad, Hell's Kitchen, que es un barrio de Nueva York, y editorial DC. Marvel. De esto. Aceptar. Y si no me equivoco, hemos completado los tres libros. Yes. Cerrar. Ahora, aunque ustedes no lo crean, ya con haber hecho eso, ganaron harto punto. Harto puntaje, porque aunque la bibliografía todavía no la hayamos insertado en el documento, es importante señalar de que existe, está disponible. Y cuando revisé las pruebas, me fijé en eso, de que estuviera la bibliografía dentro del administrador de fuentes. O sea, que no lo hubiesen hecho así como a la mala. Después, punto E. El documento final deberá tener esta estructura. Índice general. Índice general. O. Y yo veo que en la página 1 está el capítulo 1. ¿Qué tenemos que hacer ahí, chicos, para insertar el índice general? Primero hay que hacer un salto de página, para dejar la página. A ver, maestro. Y el salto de página, ¿cómo era que se hacía? Dentro lente. Bien, Diego. Bien, 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 bien. Listo. Ya tenemos un salto de página insertado. Perfecto. A ver. Índice general. Nos vamos a referencias. Tabla de contenido. El índice. Genial. Ahí está nuestro índice general. Después dice, índice de cuadros. Capítulo 1, capítulo 2 y bibliografía. Cada índice debe ir en una página separada del resto. Lo que significa que se debe insertar en forma automática. Significa que los saltos de página se tienen que insertar en forma automática. Tomamos el índice, lo terminamos, apretamos control enter, saltamos a la siguiente página. Ponemos acá índice de cuadros. Y ahora tenemos que hacer el índice personalizado para, bueno, en realidad para el cuadro que tenemos acá, que era esa tabla que originalmente tenía su título con fondo amarillo. Nos vamos a referencias. Insertar tabla de ilustraciones. Tabla de ilustraciones. Formato, estilo personal. Rótulo del título. Le ponemos cuadro. Apretamos aceptar. Y ya está. Aquí tenemos a algunos autores de la escuela marxista. Pero aquí quiero que tengan en cuenta una cosa, muchachos. Cuando ustedes crean el índice, aquí dice, por ejemplo, escuela marxista, página 2, resulta que tenemos que insertar un salto de página y pusimos el índice de cuadros. De tal manera que el capítulo 1 me está empezando ahora en la página 3. Pero el índice me dice que está en la página 2. ¿Por qué? Que resulta que se había creado antes de haber hecho el índice de cuadros. Por eso hay que tener ojo porque al final lo tenemos que arreglar. Vamos, seleccionamos índice de cuadros, le ponemos un título 1 para que se marque bien. Y voy guardando por precaución en caso que llegue a tener algún problema. Capítulo 1, capítulo 2 y bibliografía. ¿Qué fue lo que conversamos en clase? De que todos los títulos 1 tienen que venir precedidos de un salto de página. Voy a ir acá a inicio, voy a activar la vista de los caracteres ocultos y me fijo. Aquí tenemos la palabra contenido, lo voy a poner índice. Aquí yo tengo un salto de página. Índice de cuadros, salto de página. Y pasamos al capítulo 1. El próximo título 1 se llama Autores de la escuela marxista, que es el 2. Pero yo digo, ¿el título del siguiente capítulo viene precedido de un salto de página? La respuesta es un rotundo no. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir al lado del punto 2, apretar control enter y ya está. Y ahí viene precedido de un salto de página. Perfecto. Y tengo que agregar la bibliografía según la instrucción. Y la bibliografía... Ah, bueno. Llegamos acá al final del... Llegamos acá al final de esto. Final del 2-2-1. Y como tengo que agregar la bibliografía, y la bibliografía también es un título 1, tengo que presionar control enter. ¿Por qué? Porque vamos a crear una nueva página que va a ser exclusiva para bibliografía. Y ahora, muchachos, ¿cómo lo hacemos para insertar la bibliografía en el documento? Vamos a sacar referencias. ¿Dónde dice bibliografía? Marcamos alguna. Ahí. Ya está. Bibliografía. Perfecto. Perfecto. Ahora, para que... Esto no era obligatorio hacerlo, pero si yo me doy cuenta que todos los títulos... Si me doy cuenta que aquí dice, por ejemplo, índice de cuadros lo tengo en mayúsculas, yo puedo tomar la palabra bibliografía, voy a inicio, aprieto en este botón que tiene una A mayúscula con una A minúscula, pongo mayúsculas, ¿Ven? Y me queda así, completamente capitalizado. Podemos hacer lo mismo con el título 1. Bueno, esto ya es por si... No sé, ya no hay en qué más poner en la prueba. Ya dejamos en mayúsculas más que nada para que se destaque un poco más. Pero esto no era obligatorio hacerlo. Aquí tenemos la bibliografía. Tenemos el punto 2, el punto 1, el índice de cuadros, y tenemos nuestro índice general acá. Ahora sí, chicos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Leer la instrucción. ¿Qué dice acá? Al final del primer párrafo del punto 1.1, a ver, voy a hablar 1.1, dice al final del primer párrafo. Ah, pero el primer párrafo termina acá, en la palabra trabajo. Perfecto. Ahí termina. ¿Qué me dicen? Construye una cita bibliográfica en formato APA que apunte a cualquiera de los tres libros que componen las referencias del documento. Entonces, me voy después de la palabra trabajo, espacio, diferencias, insertar cita, y aquí elijo a cualquiera de estos tres compadres. Voy a elegir a Fleischer. Listo. Profesor, y si hubiésemos elegido a Marx o a Murdoch, va exactamente lo mismo. Deje actualizado el índice general y el índice de tablas. ¿Ustedes creen que les pedí hacer eso, muchachos? Para que quedara ordenado, porque los cambios que se le hicieron al documento se va desordenando. Exactamente, Diego. Muy bien dicho. Claro, porque el índice originalmente se hizo una de las primeras cosas que hicimos, pero a medida que transcurrió la prueba tuvimos que hacer varios efectos de páginas y tuvimos que agregar bibliografía y eso hay un índice de cuadros también y obviamente que eso no está reflejado en este documento. Pero bueno, para actualizarlo nos vamos al índice y pongo actualizar tabla, toda la tabla, aceptar, miren, incluso ahora los títulos ya quedaron en mayúsculas. Así como se veía antes, así es como se ve ahora. Control Z es para volver atrás y Control Y es para ir adelante. Control Z deshago lo que hago, Control Y rehago la última acción. Ya. Ahora voy al índice de cuadros. ¿No habrán cambiado los índices de cuadros? Probablemente sí porque hicimos, insertamos salta de páginas. ¿No? Me quedo tal cual. No he dicho nada. Ahora dice, el archivo de Word con el que estuvo trabajando deberá exportarlo a formato PDF. Archivo. Guardar como. Ahí eligen, ahí eligen, por supuesto, ustedes alguna, alguna carpeta. Que ustedes quieran. Ya, yo la voy a dejar en esta carpeta. EPS. Ustedes lo pueden dejar en el escritorio. Cómo se les haga más cómodo. De ese tipo, ustedes le colocan PDF y ahí quedó guardado. Le ponen guardar. Si a ustedes le ponen abrir archivo después de publicar, les va a abrir su visor de PDF y les va a mostrar todas las chayas. Le ponen guardar. Y ya está. Sigamos viendo. Dice, cuando termine la prueba, tendrá que enviar al correo del profesor el archivo Word que usted modificó. Ah, o sea, todo esto. Junto con el PDF que se solicita en el punto H. Si solo envía el PDF y no el Word, usted será calificado o calificada con nota 1. Bueno, hemos terminado de hacer la prueba, guardamos y si yo cierro esto y voy acá a mi ventana, o sea, a mi carpeta de trabajo, aquí voy a encontrar con el PDF que hice y con el Word y eso yo lo envío. Y el enunciado, ¿es necesario que yo lo mande por correo? La respuesta es no. La verdad es que el enunciado yo también lo tengo. Entonces, no es necesario. Pero si algunas personas me acuerdo que lo enviaron, no hay ningún problema con que lo hayan hecho. Lo importante era el Word y el PDF ya completamente modificado. Y eso era esta prueba. ¿Alguien quedó con alguna consulta? ¿Algo que no hubiese quedado claro? Camila, Fernanda, Javiera, Valeria, ¿alguna consulta? No, pero fue todo claro. Perfecto. Qué bueno. Entonces, 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 ahora sí que sí, vamos a retomar, vamos a retomar entonces ahora nuestra materia. Perfecto. Gracias, Valeria. Entonces, los invito cordialmente a que vayan a la página del Canvas, sección Archivos, carpeta EPS Computación, clase a clase, y que ustedes descarguen. Aquí no sé por qué me muestran dos archivos, que descarguen ustedes el complemento y el PDF. Este, no sé por qué me muestran dos PDFs, sí. Ah, no, creí que soy Pau, porque era el PDF con el que yo había estado, el PDF que nosotros estuvimos modificando. Para que no haya lugar a confusión, este PDF yo lo voy a eliminar de esta lista para que no se enrede. Este PDF que ustedes van a bajar, es que se subió el 12 de marzo. Entonces, abrimos el Word y abrimos el PDF y nos ponemos a trabajar con él. Entonces, mientras ustedes descargan eso, yo voy a, voy a abrir mientras tanto el PDF. y vamos a abrir acá el Word. Programa de actualización, ya, no, no me interesa en tal vez. Perfecto. Entonces, les invito que ustedes abran el Word con el que nosotros estuvimos trabajando la semana antepasada, que ya está bastante avanzado por lo demás. Y vamos a trabajar con el PDF. Vamos a hacer este ejercicio. este ejercicio completo antes de irnos a recreo y después de la vuelta empezamos a trabajar con Excel. dice, entre el final del punto 221 y el principio de 2.3 inserte un salto de sección hacia una nueva página. Entonces, entre el final del 221 y principio de 2.3. entonces, voy acá, aquí tengo el punto 221. Profe, no veo esta ventana. Vamos al menú vista. Esto es solamente para ponernos en todo los escenarios, en caso que alguien no lo tenga disponible. Vamos al menú vista, apretamos en el panel de navegación. Ya está. Al final del 221, principio del 2.3. O sea, ¿qué es esto? Aquí empieza, aquí ustedes ven que comienza el punto 2.3. Perfecto. Aquí está 2.3. Entonces, entre el texto vivamos a mí y conclusión parcial, ahí tenemos que hacer una inserción de salto de sección. Voy a colocar la vista de los caracteres invisibles para que seamos testigos de que acá se va a insertar un salto de sección. Tenemos cursor ahí partadeando de lo lindo. Dice, inserto un salto de sección hacia una nueva página. Perfecto. Profi, quiero que de esa cuestión de la sección, fíjense, por favor, que aquí vamos a hacer una anotación. Fíjense usted en esta parte. Ahí. Ahí. Acá. Ahí dice sección 2. Aguérdense, todas las páginas que componen una sección se van a caracterizar por tener la misma configuración. Vamos a ver por qué vamos a insertar esto. Entonces, vamos a ir aquí a menú insert. Siempre se me confunde esta cosa. En el menú disposición, saltos, donde dice salto de sección, le ponemos página siguiente. Aquí. inserto un salto de sección y empieza la sección nueva en la página siguiente. Eso lo ponemos. Y ahora van a ver ustedes que el número de sección se incrementó en uno. Eso es lo que yo estoy haciendo en esta instrucción. De tal manera que esta última contenga una tabla que se vea en una hoja con orientación horizontal. Porque vamos a replicar exactamente esta tabla en Word. Luego inserte otro salto de sección hacia la página siguiente para que el resto de las hojas queden con formato vertical. Les explico por qué voy a hacer esto. Vamos a borrar aquí los dibujos para que no haya lugar a confusión. Ustedes ven que aquí dice salto de sección página siguiente. Si quieren apretamos Enter para que se vea mejor. Aparentemente no hay mucho cambio. Yo veo que los números se reiniciaron pero eso lo arreglamos fácilmente. Y lo que yo quiero es que las páginas se me vean en formato horizontal. Pero solamente una sola hoja o las hojas que me ocupa en realidad esta tabla que se tiene que ver con formato apaisanado. ¿Y cómo le cambiamos la disposición de la hoja? En el menú disposición acá dice orientación. Cambiar la orientación de página. Apretamos acá y ponemos horizontal. Esto es muy importante. Horizontal. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir acá chicos? Aquí vamos a esperar que trabaje un poco el amigo Word. Si yo le pongo horizontal le voy a bajar un poco el zoom aquí para que ustedes noten acá la diferencia. Fíjense que las páginas que están en la sección 2 tenían en formato vertical el formato con el que nosotros estamos acostumbrados a colocar las tablas. ¿Ya? Pero cuando pasamos a la próxima sección se dan cuenta que esto me quedó en formato horizontal pero todas las páginas siguientes me quedaron así como si fueran diapositivas y la verdad es que yo no quiero que me queden todas horizontales sino que yo quiero que algunas de ellas me queden horizontal entonces como dijimos que todas las páginas que componen una sección tienen la misma configuración visual ¿qué tenemos que hacer? Aquí dice salto de sección página siguiente bien Diego tenemos que insertar otro salto de sección entonces al comienzo de la sección 3 nuevamente disposición saltos salto de sección página siguiente ¡ah! ¡qué buena! Aquí esta la tengo horizontal ustedes pueden ver que acá dice sección 3 y la próxima página me va a decir sección 4 pero ¿qué es lo que ocurre con la sección 4? La sección 4 o sea todas las páginas que componen la sección 4 que en el fondo son las que van del punto 2 3 hasta la bibliografía me tienen que quedar ahora en formato vertical entonces si yo voy a disposición orientación vertical quiero que vean por favor lo que hemos conseguido se ve claramente ¿no? aquí era todo vertical en la sección número 2 sección 3 oh me quedó horizontal y aquí en la sección 4 me quedó en formato vertical ¿se entendió lo que hicimos? Camila Fernanda Javiera Valeria una consulta no digo y me di cuenta que quedan los números de páginas se alteran los números de páginas se alteran pero eso lo arreglamos pero lo vamos a arreglar después en un sentimiento eso es es un buen punto es un buen punto porque obviamente no puede ser que estemos en la página 72 después pasemos a la 1 y después que sigamos la 1 y ahí empieza la 2 la 3 4 sino que tiene que seguir el orden que teníamos de antes pero eso Diego muchas gracias por por hacer el alcance eso perdón lo tenemos que arreglar por su parte ¿te quedó alguna consulta Diego? nada respecto del cambio de sección perfecto muchas gracias y las compañeras no sé Camila si quiere acotar algo Fernanda Javiera Valeria invoco sus espíritus ¿no? alguna señal así como más allá ¿no? si estás ahí manifiéstate ¿no? perfecto entonces muchachos aquí ya tenemos como quien dice preparada la mesa para poder insertar una tabla aquí la visualización la chequeé bastante porque para porque quería mostrarles cómo iba a quedar reflejada esta visualización en formato horizontal ahora tenemos que enfrentar un pequeño problema o sea que en realidad no es problema sino que es una cuestión bastante bastante simple a arreglar como ustedes van a ver sobre el ejercicio anterior la tabla que deberá insertar es la hoja con formato horizontal o sea esta tabla en esta hoja aquí voy a apretar enter nomás como loco para no andar tan apretado de espacio dice deberá insertar en la hoja con formato horizontal la tabla que se ve en la imagen que acompaña este ejercicio esta tabla cómo se ve chicos para representarla creen ustedes que podría presentarle a ustedes algún problema alguna dificultad esa es la actitud dice al final deberá asignarle al título especificaciones para las categorías A y B es el título que va a tener parta creando la tabla convencional y a medida que lo requiera vaya combinando la celda y haciendo los ajustes que correspondan para que el producto final sea este recuerden que aquí estamos trabajando solamente con los con los rótulos que se llaman tablas especificaciones para las categorías A y B bueno de esta tabla tenemos que replicarla aquí lo que no se vale lo que lo que es trampa digamos es como tomar una captura de pantalla de esta digamos de esta tabla y pegarla en Word tenemos que hacer que la tabla me quede en formato editable cuando ustedes tengan que hacer tablas que tengan celdas combinadas que tengan así como un montón de un montón de de características y como que tenemos un título súper grande que ustedes ven que me está abarcando muchas celdas y todo les recomiendo que la hagan con Excel Excel aparte de todas las botades que tiene Excel es especialista en tablas y como hacemos la tabla en Excel si nunca hemos trabajado en Excel vamos a hacer un pequeño un primer acercamiento para que ustedes lo ¿cómo abrimos Excel? suponiendo que ustedes están trabajando con Windows Excel lo pueden abrir en forma segura de la siguiente manera aprieten la tecla Windows la tecla Windows es esta esa esa tecla aprietenla y en forma simultánea aprieten la letra R aprieten esa tecla de Windows y luego aprieten R les apareció el el comando que dice ejecutar ustedes hacen Windows R y les aparece el comando ejecutar y ¿qué es lo que van a escribir aquí? van a escribir la palabra Excel así lo pueden escribir con mayúsculas minúsculas como se les haga más comodo ponemos Excel apretamos Enter y ahora ustedes van a ver que Excel se está cargando ¿bien? luego voy a colocar aquí libro en blanco doble clic y con eso deberían tener ustedes un Excel completamente vacío ¿es así? voy a empezar a escribir aquí los títulos de las los títulos de los encasos primero dice categoría voy a Excel escribimos la palabra categoría en cualquier en cualquiera de estos rectángulos que se llaman celdas no tienen no es necesario que partan acá arriba en 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 esta en esta celda donde estoy haciendo aquí los signos no es necesario pueden hacerlo donde ustedes quieran voy a poner categoría sus categorías después voy a poner estamentos en que se investigará estamentos en que se investigará me aseguro de escribirlo completo apretamos la flecha hacia la derecha para escribir el próximo título instrumentos instrumentos a utilizar aquí en este curso yo voy a presuponer de que nadie ha trabajado con Excel en su vida entonces hay algunas cosas que es necesario que ustedes las sepan acá dice categorías subcategorías yo había escrito en esta celda el título estamentos en que se investigará pero si ustedes se fijan se fijan con calma en esta zona da la idea que dijera estamentos solamente porque los instrumentos a utilizar me aparecen me aparecen al lado pero da la idea como que eso hubiese borrado el texto que dice estamentos y la verdad es que no es que se haya borrado sino que lo que ocurre es que el ancho que tiene esta celda es demasiado pequeño para escribir un texto tan grande como ese para que ustedes lo puedan visualizar bien que es lo que hacemos entre en la columna en donde ustedes tienen escrito estamentos en la letra hacen doble clic entre la letra y la letra siguiente en el límite entre esas dos columnas hacen doble clic y ahí la celda se les va a agrandar hacemos lo mismo instrumentos a utilizar doble clic donde dice subcategoría doble clic eso es para que ustedes ven que los textos caben perfectamente en la celda pero solamente que tuvimos que hacer estos ajustes para que se viera bien hasta ahí alguna consulta o hay algo en lo que yo les pueda ayudar yo perfecto y los compañeros chicos Valeria Javiera Fernanda Camila alguna consulta no se farreen el ramo chicos ya no porque sea fácil quiere decir que no es importante no se lo farreen no cometen esa torpeza y ahora empezamos a escribir ya lo que dice acá dice una un punto planificación de la enseñanza perfecto entonces debajo de categoría escribo a punto pongo planificación de la enseñanza listo aprieto enter y listo y sería todo alguien podría decir pero profe aquí en la tabla original dice planificación de la enseñanza pero con una letra bastante grande con negrita y se ve que tiene otro estilo por ahora solamente le puedo decir calma y paciencia porque poco a poco el efecto se va a empezar a notar por ahora lo estoy escribiendo como un texto que ustedes ven que no tiene estoy trabajando con el tipo de letra base que es calibre no tiene negrita no hay subrayado no hay bordes no hay absolutamente nada todo está completamente en todo está digamos con una presentación bastante fome por decirlo así dice subcategorías a punto uno planificación curricular entonces ponemos a punto uno ponemos aquí planificación curricular apretamos enter profe ¿qué pasó con ese que decía planificación de la enseñanza? se me borró la respuesta es que no es que se haya borrado sino que si ustedes hicieran darle clic aquí se van a dar cuenta que aquí lo van a se van a dar cuenta que acá se van a dar cuenta que acá lo van a tener disponible ¿bien? planificación curricular esto lo voy a ir completando hacia el lado acá dice esta mente en que se investigará director de carrera entonces ponemos director de carrera después hacia el lado dice entrevista como instrumento utilizar entrevista ustedes ven que planificación de la ustedes pueden apreciar se puede apreciar de acá que planificación de la enseñanza en el fondo me está englobando toda esta fila ¿cierto? no se descompone ¿ya? esto no se descompone así como como que fuera en esta fila o el pulso horrible que tengo no es como que esto fuera una fila esto fuera otra fila esto de acá otra fila y otra fila no se ve de esa manera ¿no? sino que darle idea que planificación de la enseñanza se hubiese comido todas esas líneas esas líneas ya no existen entonces lo que yo quiero hacer es que lo refleje ¿y cómo lo voy a hacer para que lo refleje? de una manera muy sencilla voy acá al Excel veo que dice planificación de la enseñanza planificación curricular director de carrera y me doy cuenta que la planificación curricular que es el A.1 me está tomando no sé si se alcanza a apreciar con claridad chicos pero planificación curricular me está tomando tres celdas director de carrera docente de aula y una celda que está en negro ¿ustedes lo visualizan de esa forma? entonces voy acá al Excel director de carrera voy a escribir aquí docente de aula un punto para escribir lo textual y esta celda yo veo que está en negro ¿ya? bueno entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a ir acá al tarro de pintura que está en la pestaña inicio voy a poner negro y ya está y aquí lo aquí lo lo tenemos y aquí tenemos tenemos entrevista abajo dice entrevista entrevista y acá y acá dice revisión documental revisión documental listo por ahora no me voy a preocupar de eso de las celdas combinadas porque lo vamos a dejar para el final entonces ¿qué podríamos qué es lo que podríamos decir hasta el momento? voy a empezar aquí a rayar los puntos que ya tenemos que por lo menos ya los tenemos escritos planificación de la ciencia está lista planificación curricular eso ya está eso ya está listo también ¿qué tenemos acá? director de carrera entrevista está lista docente de habla entrevista está lista la parte en negro revisión documental también está lista entonces corresponde ahora que nosotros abordemos la parte de abajo planificación didáctica vamos con eso muchachos A.2 la planificación didáctica por supuesto que parte como ustedes pueden ver aquí tenemos en negro nos tiramos una fila para abajo y ponemos aquí debajo de sus categorías A.2 planificación didáctica planificación didáctica didáctica planificación didáctica y si no me equivoco en la tabla original venía con un punto estoy puro tonteando y en el A.1 doble clic tenemos el punto que nos falta y ahora dice director de carrera dice docente de aula y tenemos acá una una barra en color negro y ustedes ven que creo que ustedes ven aquí una cosa por favor es lo mismo que bien es exactamente lo mismo entonces si es exactamente lo mismo para aquí lo voy a estar copiando de nuevo aquí lo voy a estar escribiendo de nuevo si ya lo tengo arriba y cómo lo hacemos para para copiar y pegar en el fondo ustedes con el botón izquierdo del ratón van hacia el centro de esta celda seleccionan para abajo esos tres renglones apretan control c para copiar o bien lo hacen aquí le ponen copiar y luego vienen debajo apretan control o b y pegan y qué pasa aquí entrevista entrevista revisión documental pero si es lo mismo que teníamos arriba seleccionamos esos tres copiamos un control c vamos a la celda en la cual yo quiero hacer la copia damos control v y estamos listos ahora una vez que nosotros ya hemos terminado de hacer toda esta parte tenemos que proseguir con el punto b con la categoría b desarrollo de la enseñanza entonces el desarrollo de la enseñanza va a tirar la fila de abajo lo ponemos b el desarrollo de la enseñanza perfecto después dice b.1 estrategias metodológicas b.1 estrategias metodológicas después ponemos al lado docente de aula si ustedes ven que te da la posibilidad de completar el nombre ustedes apretan enter o el tabulador y con eso se ahorran el trabajo de tipeo en la parte de instrumentos a utilizar ponemos entrevista entrevista observación de aula lo escribimos tal como aparece observación de aula listo después debajo del docente de aula dice estudiante estudiante y acá dice entrevista o focus group dice focus group listo recapitulando o sea si recapitulamos toda esta parte ya está lista ahora tenemos que ir al b.2 interacción pedagógica ponemos aquí b.2 ponemos aquí el ratón ponemos b.2 interacción pedagógica y quiero que puedo observar que dice docente de aula estudiante entrevista observación entrevista focus group es lo mismo y si ustedes se fijan con calma le dije si eso está hecho para que lo saquemos más rápido esto es lo mismo que está acá abajo es lo mismo que está acá y es lo mismo que ustedes van a ver ahí o sea que en el fondo chicos todo esto es copiar y pegar copiar y pegar todo el rato así que docente dado y el estudiante le hacemos puntería al medio de la primera celda ustedes se pueden arrastrar hacia la derecha control c bajan pegan ahora yo sé que esto lo voy a tener que hacer para el punto b3 b4 y b5 ponemos b.3 recursos didácticos listo y después seleccionamos los 4 copiamos y pegamos después venimos el punto b4 organización del tiempo y del espacio b.4 organización del tiempo tiempo y del espacio ponemos acá docente dado el estudiante la misma historia seleccionamos los 4 copiamos y pegamos y por último b.5 clima de aula clima de aula y aquí colocamos el lado profe lo mismo copiamos pegamos hasta ahí muchachos como como andamos esto yo lo voy a colocar aquí esto yo lo voy a guardar para que no no se me eche para que esto no se me eche a ver por acá 2021 clases EPS tabla en qué página está ejercicio 6.6 ahí para que tengamos un respaldo no se me echa verdad bueno hasta ahí alguien tuvo alguna dificultad para transcribir esto yo ninguna perfecto gracias Diego ahora ustedes pueden apreciar de que la presentación visual de esto deja bastante que desear cierto no es ni pariente a lo que se da acá para que esto para que esto se entienda mejor lo que voy a hacer les pido que hagan el siguiente experimento en Excel vayan al menú vista que tienen acá en Word por ejemplo ustedes tienen un panel de navegaciones en Excel no existe el panel de navegación porque es una herramienta que tiene un propósito diferente van al menú vista y aprieten donde dice líneas de cuadrícula la línea de cuadrícula ustedes las tenían marcadas si ustedes la desmarcan les va a quedar así líneas de cuadrícula ahora qué vamos a hacer ustedes tienen esto a esto por supuesto que le hacen falta bordes le falta negrita falta falta poner estas cosas importantes dentro de esta tabla bueno veamos cómo continuar el proceso de construcción dice categoría subcategoría estamento e instrumento a utilizar primero yo me doy cuenta que esas letras están en negrita entonces en Excel cómo se le pone en negrita de un viaje para estas celdas van a la primera botón izquierdo lo pago hacia la derecha siguiendo la misma línea voy a inicio y aprieto el icono de la N que es el mismo icono que ustedes presionarían para colocar en negrita algún párrafo o una palabra en Word o incluso en PowerPoint el título del A y de la B también están en negrita así que la A le ponemos en negrita al B también le ponemos en negrita bueno por lo menos ya va tomando un poco más de forma claramente cierto seguimos profe ahora categoría subcategoría esta mente en que se investigará el instrumento a utilizar yo me doy cuenta que la la fila de encabezado la fila de títulos de la tabla tiene líneas por arriba y por abajo y cómo le colocamos las líneas profe bueno para eso nos vamos a categoría botón izquierdo arrastran hacia la derecha en el menú inicio ustedes van a encontrar este botón este botón que habla acerca de los bordes el que está a la izquierda del tarro de pintura entre la S y el tarro de pintura aprieten este botón desplegable y buscamos el tipo de margen que nosotros le queremos dar en este caso voy a seleccionar este que dice borde superior e inferior ya borde superior e inferior si ustedes lo marcan dan cuenta que aquí ya te marcó por arriba y por abajo bastante parecido a lo que tenemos acá ahora planificación curricular director de carrera docente de aula se dan cuenta que esas partes igual tienen borde pero tranquilo ya lo vamos a ir viendo vamos a ver la parte de la combinación de las celdas y de ahí retomamos lo de los bordes porque esto por ahora tiene mayor relevancia cómo se qué significa eso de combinar primero quiero que ustedes vean que si yo hago doble clic acá en la en la columna C suponiendo que ustedes empezaron a dibujar en B2 si ustedes le hacen doble clic acá se les va a expandir al ancho del elemento que tiene la mayor cantidad de símbolos ustedes ven que la planificación curricular en el fondo me tiene que abarcar estas tres celdas tiene que generar ese efecto óptico y bueno como lo hacemos es muy sencillo toman el A.1 y con el botón izquierdo ustedes van a bajar y van a seleccionar previamente toda la zona que ustedes quieren que se vea como una celda combinada a continuación van a inicio aprietan donde dice combinar y centrar les quedó así repito ahí estamos en A.1 bajamos tres celdas inicio combinar y centrar escucha pero es que quedó así no quedó así como lo tenemos acá quedó para abajo pero bueno ahora hay que hacer un ajuste en inicio arreglo la alineación horizontal de la celda la tiramos para la izquierda y ahora hago el ajuste de la alineación horizontal vertical y la tiramos para arriba pero quiero que ahora ustedes vean lo siguiente de que el A.1 se está viendo como un tremendo ladrillo que me está abarcando a esas tres celdas de allá con el A.2 hacemos lo mismo desde el botón izquierdo bajo hasta tomar las tres celdas que quiero abarcar en términos visuales combinar y centrar tiramos para la izquierda tiramos para arriba y ahora ustedes pueden ver que va tomando un poco más de forma ¿qué pasa con las estrategias metodológicas profe? ah las estrategias metodológicas se descomponen en dos partes docentes de aula y estudiantes bueno botón izquierdo baje combinar y centrar tiro para la izquierda tiramos para arriba interacción pedagógica exactamente la misma historia ahí para arriba recursos didácticos dos para abajo combino izquierda arriba b.4 como esos dos combinar tiro para la izquierda tiramos para arriba b.5 clima de aula selecciono las dos combinar izquierda arriba ah buena porque ahora si tomo esto si usted por ejemplo va en el punto b.2 y se tiran para el lado automáticamente el Excel les va les va a ir tomando el bloque de A2 vas a ver con la planificación de la enseñanza la planificación de la enseñanza yo veo que me está tomando el A.1 y el A.2 ¿cierto? claro que sí entonces voy acá al punto A y bajo y llego hasta aquí hasta un poquito hasta la fila inmediatamente anterior a la que comienza el B.1 ¿cierto? ponemos combinar y centrar la misma historia alineo para la izquierda tiro para arriba pero es que yo veo que dice planificación de la enseñanza y como que dice de la y que la palabra enseñanza se me tira para la se me va para abajo entonces si ustedes hacen un clic con el botón izquierdo del ratón y achican la columna se van a dar cuenta que no ocurre ese efecto ¿ya? de ahí les voy a mostrar cómo arreglar eso paciencia 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 voy acá al punto B y llego hasta el final hasta la última fila de la tabla bretamos combinar y centrar tiro para la izquierda tiro para arriba echando en cuenta que si yo tomo el A como que estoy tomando un tremendo bloque y lo mismo pasa con el B por lo menos ya está podríamos decir que ya está tomando un poquito más de forma veamos la parte de los bordes por ejemplo lo de los bordes ustedes lo pueden hacer en el orden que quieran supongamos que quiero trabajar con este orden que le estoy marcando con rojo ¿cómo lo voy a hacer? voy al Excel y yo me doy cuenta que ese borde parte desde la categoría entonces voy a la celda de la categoría botón izquierdo bajo voy a la parte de los bordes le digo compadre póngale el borde derecho ¿se dan cuenta como ya va tomando más forma? y que esto es para no creerlo con la parte de la subcategoría voy a hacer ese mismo borde vertical vamos marcando para abajo siempre con el botón izquierdo apretamos aquí borde derecho los estamentos y los en la última parte que lleva borde ustedes pueden apretar directamente el botón porque va a recordar cuál es el último borde que ustedes habían seleccionado bueno y la categoría y los instrumentos no tienen absolutamente nada ¿qué es lo que ocurre ahora? vamos a hacer los los bordes que son horizontales entonces de planificación curricular hay un borde horizontal entonces me voy a la punto 1 botón izquierdo tiro para la derecha acá y le pongo borde inferior voy a punto 2 tiro para la derecha borde inferior chicos ¿alguien tiene alguna consulta o hay algún que les pueda ayudar? vamos entonces al b.1 marcamos acá borde inferior ustedes se dan cuenta es lo mismo b.2 selecciono borde inferior b.3 selecciono borde inferior b.4 selecciono borde inferior y abajo hay un borde inferior que me toma esta pero que también debería abarcar al b entonces podríamos tomar desde el b en adelante le marcamos borde inferior otra forma de hacerlo es que tome desde el b.5 y lo haga tal como lo vinimos haciendo y si yo veo que aquí me falta el borde inferior bueno puedes marcar la celda y agregarse la forma individual la cosa es que todo esto le queda marcado pero que tenemos acá que hay bordes inferiores que no hemos colocado entre medio por ejemplo estos dos selecciono y lo pongo selecciono acá y lo pongo selecciono acá y pongo el borde selecciono pongo el borde selecciono pongo el borde selecciono pongo el borde selecciono y pongo el borde que es lo que pueden ver ustedes chicos que por lo menos díganme manifiestense ahí si si esto no se ve si esto ya no va tomando forma en la planificación de la enseñanza faltó un borde bueno vamos a la ya ponemos el borde excel incluso te da la posibilidad que tú dibujes un borde por ejemplo ahí ahí colocar borde para algunas partes cuando están listos apretan escape y ya está va tomando bastante más forma pero aquí lo que pasaba con esto yo me cuenta que la planificación de la enseñanza tiene una letra más grande voy a tomar aquí la letra de planificación de la enseñanza inicio voy a jugar con estos botones que tiene una que va para arriba miren si yo hago esto el tamaño de la letra crece pero resulta que si crece el tamaño de la letra me doy cuenta que voy perdiendo el texto que teníamos escrito delante ah pero tendríamos que expandir para la derecha pero así la tabla quedaría como demasiado estirada para mi gusto ¿cómo se arregla eso? muy sencillo ustedes van a la celda van a la pestaña inicio que tienen la parte superior y apretan ajustar texto planificación de la enseñanza si cierto que va tomando más forma bueno qué tamaño de letra tenía esta cosa tenía tamaño 20 entonces para no estar repitiendo la misma configuración visual lo que yo voy a hacer es pongo la celda que tiene el estilo visual que yo le quiero dar en inicio aprieto el icono de esta brocha que es para copiar formato el cursor cambia de forma hago clic en B y ahí automáticamente me lo va a pegar pero eso va a funcionar siempre y cuando las celdas tengan la misma cantidad de filas seleccionadas mejor hagámoslo de manera un poquito más arcaica ya ponemos ajustar texto y ahí me quedo miren qué fácil ahora yo veo que el punto B1 dice estrategias metodológicas organización del tiempo y del espacio como que debería verse un poquito más achatado debería verse como por ahí ya aproximadamente y cómo lo voy a hacer para que esto se me vea se me vea así ustedes pueden seleccionar todo esto botón izquierdo arrastran para abajo inicio ajustar texto y ahí automáticamente por ejemplo si yo hago esto las estrategias metodológicas se me fueron para ello y con esto hemos logrado replicar la tabla y cómo y cómo me voy a llevar la tabla ahora porque está bonita que se yo está bien presentable ustedes con el botón izquierdo seleccionan desde la primera celda ahí le dan control c para copiar y aunque ustedes no lo crean vamos a al word a esa hoja que está en formato horizontal damos control recorta y pegamos la tabla y listo y ahí la tienen y lo que me decía en la la introducción del ejercicio especificaciones para las categorías a y b título marcamos acá botón derecho insertar título para la 3 ponemos aquí especificaciones para las categorías ahí ve esto lo colocamos por encima de la selección porque esa era la configuración que traía la tabla que hicimos en las clases anteriores vamos a aceptar ven tabla 3 le pegamos una centradita a esto para que se vea mejor y con eso hemos generado esta tabla ahora chicos que tenemos que hacer tenemos que arreglar el problema que decía diego de las de la numeración de hojas porque aquí dice 72 pero acá este compadre le puso uno ah entonces como era que arreglamos eso voy para acá a una parte a una parte específica selecciono aquí una parte cualquiera perdón una parte aleatoria de la nueva sección voy a inicio le voy a poner aquí insertar número de página formato del número igual como lo hicimos en la clase antepasada formato del número uno dos tres muy bien y le vamos a poner continuar desde la sección anterior fíjense que ahora dice setenta y dos y ahora va a decir setenta y tres y qué pasa ahora en adelante dice uno y por qué dice uno porque si ustedes miran abajo aquí yo estoy en la sección tres si estoy dentro de la tabla grande pero cuando estoy en la conclusión parcial llego a las hojas verticales estoy en la sección cuatro entonces hoy al inicio de la sección cuatro le pongo insertar número de página formato del número continuar desde la sección anterior y ahora me va a decir setenta y dos setenta y tres y setenta y cuatro bien bien ahora para terminar esta parte de Word vamos a ir a el índice general cuando es de navegación venimos para acá actualizar campos toda la tabla porque caramba que hemos insertado cosas que hemos hecho arreglos el índice de tablas claramente también sufrió modificaciones porque incorporamos la tabla esa tabla aquí acostada el índice de receta de cocina no sé si habrá cambiado pero no nos cuesta nada hacer las modificaciones aquí veo que me cambió la receta de cocina dos del pan amasado actualizar campos la tal el índice de figuras y me quedo tal cual y con eso muchachos hemos terminado la parte de en quince minutos más retomamos la clase bueno chicos vamos a retomar la clase ahora vayamos por favor a la plataforma a canvas a la sección de archivos a la carpeta EPS computación clase a clase o sea perdón guías en blanco dentro de las guías en blanco la reorganicé para que tuviéramos más ordenado la parte de Excel y de Word y en esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con Excel vamos a aprender algunas cuestiones básicas ya porque en el tiempo que nos queda no es mucho lo que podemos profundizar pero por lo menos para que ustedes tengan una idea acerca de qué lo que se trata esta herramienta descarguen por favor la guía número uno y también la guía número dos la guía número uno la vamos a ver de manera muy rápida para descargarla siempre pinchen en el nombre apretan aquí descargar o bien en los tres puntos verticales ponen descargar después abajo lo mismo la guía número dos descargar y listo se descarga la guía y procedemos a abrirla vamos a abrir por supuesto la guía número uno acabo de esperar que levante el archivo y empezamos voy a dejar compartida solamente la ventana de Excel y acá está presentación de Excel ¿alguno usted en algún momento ha trabajado con Excel? yo trabajo con Excel para organizar las 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 ventas y los presupuestos de de mi negocio ah interesante entonces yo creo que pero bien sin sin esto menos desplegable ni nada solamente como para mantener organizado te entiendo te entiendo entonces yo creo que la otra asignatura es la tecnología de la información te va a servir de mucha utilidad Diego para que puedas ir aprendiendo algunos grupos poder ir conociendo algunas funciones que te ayuden a mejorar la la gestión en tu negocio por aquí vamos a ir nos vamos a ir con la empezada de Excel ¿ya? vamos a hacer un poquito menos de lo básico presentación de Excel Excel es una herramienta chicos que sirve para hacer cálculos esencialmente y se pueden emplear en una infinidad de situaciones como por ejemplo que hay que plantear a Diego para llevar control de inventario para ordenar productos en Excel podemos guardar calificaciones podemos almacenar información de usuarios podemos tener catálogos podemos guardar una lista por ejemplo de nuestros libros de nuestras películas de la música que nos gusta podemos clasificar podemos agrupar podemos hacer gráficos podemos hacer informes podemos apoyar la toma de decisiones podemos hacer análisis cuantitativo entonces es una es una herramienta bastante potente con la que incluso se pueden hacer juegos entonces Excel es algo que merece la pena ser enseñado y que todo el mundo debería saber a trabajar con esto porque en algún momento fijo que les toca hacer algo de Excel en el momento de trabajar entonces vamos a ir aprendiendo algunos de los elementos básicos de esta plataforma hasta que nos tomen hasta que nos pille el tiempo con el curso primero este este programa esta herramienta fue creada con el propósito de que permitiera la construcción de los libros de contabilidad ese era el propósito inicial con el que se creó Excel pero por ese motivo por el cual todos los archivos en blanco se llaman libros bien voy a hacer aquí una demostración voy a abrir les voy a les voy a compartir mi pantalla completa para que esto lo vean mejor cuando yo creo un libro en blanco en Excel creo que se fijen que en la parte superior me va a decir libro 1 libro es una referencia o es un guiño a los libros de contabilidad por supuesto que si ustedes van a archivo guardar como eligen una carpeta y ponen aquí cualquier cosa evidentemente que van a poder modificar eso pero que se llame libro es por es por una referencia a los libros de contabilidad que se podían hacer antes los libros de Excel o los archivos se organizan en torno a hojas ya tenemos esto tenemos estas hojas las hojas son cada una de las pestañas que ustedes tienen en la parte de abajo las hojas y cada hoja está dividida en forma interna en una serie de celdas las celdas son estas cosas son estas estos rectángulos que se pueden apreciar acá lo que pasa es que en esta hoja las celdas no las estoy viendo si yo voy a vista y usted le pone líneas de cuadrícula ahí se van a poder apreciar mejor pero yo se las saco porque encuentro que se ve mejor así pero ahí está en líneas de cuadrícula y en las celdas es la unidad básica en donde ustedes van a ir almacenando la información ya se puede almacenar en una celda pueden guardar esencialmente números fechas horas textos cada una de las celdas está ubicada en alguna dirección para que tengan una idea cada hoja de excel o sea cada una de estas pestañas que ustedes ven acá abajo almacena más de 17 mil millones de celdas es una locura entonces imagínense que ustedes tuvieran que ir en una ciudad que tenga 17 mil millones de cuadras evidentemente que necesitan tiempo necesitan de algún sistema algún mecanismo que les permita estar ubicados siempre y en todo lugar ese mecanismo se llama dirección cada celda tiene una dirección única dentro de una hoja la dirección de una celda o la ubicación que tiene se especifica en base a dos componentes uno que se llama letra y otro que se llama número antes de continuar quiero decirles que cuando ustedes abren excel es posible que en alguno de ustedes les haya aparecido una franja de color amarillo diciendo que el archivo tenía macros y si quería habilitarlas si ustedes ven alguna franja amarilla en la parte en la parte superior de excel aprieten el botón que diga habilitar contenido o aprieten el botón que diga así como habilitar continuar seguir adelante para que ustedes puedan trabajar con las macros y en el fondo son extensiones que yo programé para enriquecer un poco el contenido de esta clase acá tenemos las letras y tenemos los números así como se compone una dirección la letra tiene que ver con la columna y la fila con el número las letras son los elementos que están acá en la parte de arriba U R S T V W las letras llegan hasta la letra Z pero después de la letra Z comienza el proceso en que empezamos a contar dos letras o sea tenemos AA AB AC AB y así hasta AZ después viene BA BB BC BB hasta BZ después CA CD CD CS FGH hasta CZ la última la última permutación de dos letras se va a dar con ZZ y después empieza el proceso de tres letras de la AA hasta la última que es XFD si ustedes hacen clic en esta imagen acá acá daremos la explicación de las columnas la última columna tiene dirección XFD simplemente por razones de diseño todavía no se ha podido llegar hasta ZZZ ¿ya? XFD es lo máximo que se puede llegar por el momento y con respecto a las filas si las columnas corresponden a las letras como les había mencionado las filas tienen que ver con los números que ustedes tienen para acá ¿ya? los números que ustedes pinchen aquí en el mono que está al lado de la fila se van a dar cuenta que el último valor es 1.048.576 en eso termina no hay más todo en la computación en el mundo de la computación chicos es finito ¿ya? aunque den la idea de que algo es que prácticamente no tiene límites créanme que sí lo tiene Excel no es la excepción tiene 1.048.576 filas y tiene más de 65.000 tiene más de 16.000 columnas ¿ya? igual es una cantidad gigante por lo menos para la escala en la que nosotros nos interesa trabajar cuando yo junto varias celdas voy a conformar una estructura que se llama rango y sobre el rango nosotros vamos a trabajar en la próxima hoja antes de continuar antes de continuar trabajando con esto les voy a pasar la lista entonces para pasar la lista necesito que por favor ustedes completen este formulario ¿ya? yo solamente me fijo en los nombres que aparecen ahí en el formulario las personas que firman que en el fondo registraron su pusieron su nombre entonces antes de firmar les quiero pedir que esto lo hagan con el correo institucional porque si no el formulario les va a decir que no está disponible para que lo hagan con el correo personal les voy a pegar aquí la dirección ahí está entonces les acabo de compartir el formulario en el que ustedes lo pinchen y de ahí tienen que acceder a él llenarlo más que nada marcar su nombre y apretar el botón enviar hagan eso hasta que terminemos la clase seguimos los rangos pueden ser de varios tipos están los rangos sencillos y están los rangos dispersos los rangos sencillos pueden ser a su vez de dos tipos podemos tener el rango unitario y podemos tener los rangos que en realidad no es que se llamen no unitarios sino que son rangos rectos tangulares que son un poquito más grandes vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro vayan por favor a la celda que tiene el número 56 en la celda que está en rojo si se dan cuenta si ustedes van a hacer la cincuenta y seis yo quisiera saber en qué dirección se encuentra acá abajo en la instrucción obviamente ya me están dando están dando la respuesta pero si no hubiese sido el caso no habríamos podido saber en qué lugar estamos parados necesitamos una especie de GPS alguna brújula algo que nos diga usted está en este en este lugar en esta posición bueno la manera de averiguarlo es bastante simple lo único que ustedes tienen que hacer es van a la celda y se fijan que en la letra E aparece como más destacada con respecto al resto se dan cuenta que la A la B la C la B están como apagadas ya porque están en estado normal pero en la E se dan cuenta que aparece un poquito más destacada dependiendo de la versión que ustedes tengan este cambio puede ser más evidente pero como habíamos dicho en la hoja anterior todas las direcciones de celda se componen de letra y número en este caso la letra es la letra es la E y cuál va a ser el número el número es lo que tenemos seleccionado el número es el valor que aparezca más destacado en este caso el 9 por lo tanto esta celda se encuentra en la celda E9 además además chicos si uno no lo quiere no lo quiere ver en la parte de arriba o en la parte de acá al lado ustedes pueden acceder a esta zona de Excel que recibe el nombre de cuadro de nombres en el cuadro de nombres ahí ustedes pueden saber en qué dirección están ¿por qué? porque basta con que ustedes seleccionen cualquier celda y les va a decir de inmediato en qué dirección se encuentra si van a la celda con el 56 moviéndose con las flechas que van para la izquierda para arriba para abajo va a decir E9 esa es una forma práctica también de conocer la dirección en la que nosotros nos encontramos exactamente este rango se llama rango unitario ¿por qué? porque resulta que es un rango que abarca a una letra y me está tomando a un solo número unitario porque es de uno por uno una columna y una celda ahora aparte de los rangos unitarios existen los rangos que se llaman rangos rectangulares esto obviamente que igual tiene forma de rectángulo pero este nombre es simplemente para poder diferenciarlo de un rango que no es de uno por uno fíjense en esto por favor aquí yo tengo una celda que dice inicio y aquí yo tengo una celda que dice término ¿ya? esto es un rectángulo y el inicio del término parecieran ser como los vértices de la diagonal que une el inicio con el término si ustedes con el botón izquierdo del ratón van a la celda que dice inicio y lo presionan y llegan hasta el término se van a dar cuenta que han podido abarcar por completo a este rango un rango recordemos es una colección de celda por otro lado es importante señalar que Excel es un lenguaje es como aprender un idioma nuevo en Excel existen palabras y existen símbolos reservados ¿qué significa eso? que cada símbolo cada palabra tiene un significado especial dentro de este contexto los rancos se representan así yo escribo primero la dirección de la celda de inicio en este caso es K9 pero si ¿cómo sabemos que era K9? vayan a la celda de inicio y miren aquí el cuadro de nombres y ahí podrán observar la dirección donde empieza después de K9 se coloca el símbolo de dos puntos aquí no hay ningún espacio por si acaso yo le agregué un poquito de espacio nomás para que esto se viera más ordenado pero en escrito rigor va todo junto y después se coloca la dirección de la celda de término entonces yo voy al término aquí dice n12 el símbolo de dos puntos en el idioma de Excel significa hasta por lo tanto cuando yo escribo K9 dos puntos n12 lo que quiero dar a entender es que este es un rango es un conjunto es una colección de celdas que parten que parten ahora en K9 y que llegan hasta n12 eso es lo que significa los dos puntos todas las celdas que están comprendidas en este rango o sea K9 L9 M9 N9 K10 L10 M10 N10 y así K11 M12 N12 celda de inicio dos puntos celda de término y los rangos que se llaman rango desconectados o rangos dispersos nosotros por ahora no los vamos a ver pero yo se los menciono más que nada para que para que tengamos noción de lo que corresponde son simplemente colecciones de rangos unitarios o de rangos rectangulares nada más por ejemplo este rango que está marcado en rojo es un rango de uno por uno y aquí tenemos un rango rectangular pero yo perfectamente puedo tomar el rojo el verde e incluso este rango celeste con este rango azul y decir que todo esto es un rango no hay ningún problema cuando se utilizan esos rangos cuando nosotros queremos destacar grupos de celda que cumplan con alguna condición en especial como por ejemplo contener contener por ejemplo alguna fórmula en ese caso corresponde trabajar con rangos dispersos porque las fórmulas dentro de una hoja pueden estar contenidas en cualquier parte entonces ahí hay que tener hay que tener mucha consideración con hay que tener mucha consideración con ese punto ¿ya? y cerramos por favor este Excel y abran abran por favor la guía número 2 que trata acerca de formato de celda esto no lo vamos a ver por completo porque es una guía bastante larga pero me interesa más que nada darle como quien diría la jerga futbolística darles el puntapi inicial para que ustedes después se puedan largar por su cuenta a trabajar con él formato de celda esta hoja este libro ¿cuántas hojas tiene en total? nueve bien Diego tenemos nueve hojas veamos la hoja que es el formato de celda imagínense que ustedes tuvieran que leer este número leer este número a la primera no es fácil ¿cierto? ¿por qué? porque resulta que uno está acostumbrado a colocar los puntos para separar las unidades de miles entonces como ese punto no está nuestro cerebro hace un esfuerzo adicional por ir haciendo la separación y puede decir ah esto puede que sea como ocho mil millones ochenta y nueve mil millones no sé empezamos a hacer ahí los cálculos para tratar de entender un poco el guarismo que aparece para que procese números para que pueda sacar cuentas no necesita que uno le esté colocando puntos que le coloque el signo de peso o que le ponga un porcentaje Excel trabaja con los números en bruto pero nosotros somos los usuarios de Excel y nosotros como seres humanos necesitamos de esas ayudas visuales para poder captar mejor el contenido de la celda entonces ¿cómo lo vamos a hacer? el formato de celdas es una es una herramienta que nos provee Excel para que nosotros le podamos cambiar la apariencia de la celda para que le podamos modificar la estructura visual pero nunca le vamos a cambiar el valor con eso solamente la vamos a maquillar uno de los formatos de celda más elementales que nosotros vimos en la clase de hoy era colocar la negrita por ejemplo cuando hicimos esa tabla grande del punto 6.6 de la guía de bordo también cuando le colocamos bordes cuando agrandamos la letra todo eso es presentación de celda presentación es igual a formato de celdas ¿cómo se modifica eso? eso es lo que nosotros vamos a ver con un pequeño ejemplo con el que vamos a terminar la clase de hoy en la parte de abajo tenemos una infografía que nos muestra cómo se hace el formato de celda cómo se implementa con la ayuda del ratón o del teclado ¿ya? aquí tienen ustedes el paso a paso para proceder vayan por favor a la hoja que dice número moneda y contabilidad dice considera la siguiente lista de ganancias registrada por una zapatería entre 1980 y 2010 dice los encabezados de la tabla déjelos centrados con negrita y borde inferior grueso pero bueno eso nosotros ya lo teníamos listo así que esto no no lo vamos a esta parte nosotros no la vamos a hacer porque ya venía venía lista y la verdad es que no sé por qué está listo si lo pone que ya estar en blanco pero comenzarse rápidamente tomen por favor las primeras cuatro celdas en el que descargué yo no venía venía en blanco no Diego venía como sin formato venía sin formato verdad entonces tienes toda la razón Diego tienes toda la razón ahí sí bien disculpa había abierto por equivocación un archivo que correspondía a la otra asignatura entonces por eso me llama la atención que estuviera listo muchas gracias Diego por tu comentario me llamaba ¿me podrían confirmar si es que ven bien la pantalla se ve el Excel o no? si profe se ve muchas gracias Fernanda entonces tenemos formato de número moneda de contabilidad ahora sí hagamos cuenta como que nos dijimos no dice los encabezados de tabla deje los centrados con negrita y borde inferior grueso eso es dejarlo con negrita eso es presentación de centro porque un rango no solamente tiene que serlo sino también parecerlo o sea pensemos que esto está pensado pensemos que esto está diseñado para que uno se lo pueda mostrar a otra persona entonces como ustedes saben que las cosas entran por la vista tenemos que hacer que esto quede bien presentado bien centrado con negrita y borde inferior grueso voy a seleccionar aquí la palabra año con el botón izquierdo del ratón lo mantengo presionado y arrastro hacia la derecha entonces con eso hemos seleccionado Don Paraguaso cuatro celdas ¿por qué lo hacemos así? porque si yo aprieto el botón de centrar que está en la pestaña inicio centrar todo se corrió todo cambió de una vez si le pongo negrita ¿ven? los cuatro se pusieron en negrita entonces si yo selecciono previamente la zona con todas las celdas y le aplico el formato entonces la presentación va a cambiar en cascada lo va a hacer todo de una sola vez luego presionamos en el botón que tiene los bordes y seleccionamos borde inferior grueso no tenemos acá año ganancia moneda contabilidad oiga pero ¿qué me podrían decir me podrían decir usted aquí dice on tab contabilidad y se supone que tendría que decir contabilidad lo que pasa es que cuando uno le coloca negrita a un rango a una celda a una letra en el fondo se engrosa un poco pero no pierden pero descuiden porque en el fondo no hemos perdido la palabra contabilidad sino que simplemente la hemos sino que simplemente el espacio en la celda se nos hizo muy chico para que ustedes lo puedan visualizar con más calma yo me doy cuenta que la palabra on tab está en esta celda K8 columna K entonces entre la K y la L hago doble clic y ahí se ve contabilidad para que se ajuste el ancho la columna con los años debe quedar centrada y la última fila y que la última fila quede con borde inferior cruz seleccionamos todos los años desde 1980 para abajo un botón izquierdo tiramos para abajo hasta 2010 hasta ahí y me dice déjelo centrado apretamos acá pum todos los años quedaron centrado y la última fila con borde inferior grueso la última fila ah la del año 2010 pescamos 2010 botón izquierdo para el lado como fe inicio bordes borde inferior grueso y ya está acá lo tenemos vemos que nos dice la columna señalada con la palabra ganancia esta columna deja en formato de número con el punto separador de miles y sin decimales entonces botón izquierdo bajamos y perfecto tenemos aquí ganancia pero ahora con el formato de número con el punto separador de miles y cómo hacemos eso del separador de miles esa cosa nunca la habíamos hecho bueno se seleccionan todo con el botón izquierdo con el botón botón formato de celdas pongámosle aquí formato de celdas por favor luego en la pestaña que dice número ustedes seleccionan la palabra número aunque suene así como redundante donde dice número acá y vuelven a apretar número en la parte de abajo entonces pone el número me dice en formato de número con el punto separador de miles aquí dice usar separador de miles observen por favor esta parte que aquí dice muestra fíjense en ese número cuando yo le pongo usar separador de miles se dan cuenta que me muestra una vista previa de cómo luciría la celda si es que decidimos aplicar ese formato como me dice sin decimales evidentemente esto tenemos que dejarlo con cero ¿bien? con cero decimales apretamos aceptar y ustedes ven que todos los elementos de la columna ganancia han cambiado pero cambió solamente la presentación visual más nunca cambió el tipo de dato bueno vayamos acá a monedas chicos a la moneda expresen los números en formato de monedas chilenas sin decimales entonces seleccionamos por completo la columna moneda por ahí por ahí por ahí muy bien botón derecho miren que fácil formato de celdas apretamos donde dice moneda en esta parte moneda posiciones decimales cero símbolo peso y este símbolo peso no hay que confundirlo con el del dólar lo que pasa es que el signo peso corresponde al signo de la moneda por la que yo tengo configurado mi computador cuando uno se compra el computador en algún momento te va a preguntar dónde vives y lo pones en Chile en Chile se trabaja con el signo peso eso es que el signo peso me aparece al principio porque aquí me marca el sistema operativo posiciones decimales cero y se dan cuenta que el formato de moneda automáticamente incorpora el punto para separar los miles y coloca un signo de peso al lado ustedes le colocan aceptar y los números ya te quedan en formato de moneda alguien podría decir pero profe ahora que el número tiene el peso tiene los puntos quiere decir que el valor cambió no el valor nunca ha cambiado porque ustedes se convenzan y aprieten por favor el botón hagan doble clic en cualquier número de la columna de moneda fíjense si hago doble clic qué es lo que va a pasar se van a dar cuenta que aparece el número en bruto así nomás no tiene puntos no tiene separadores de miles no tiene signo de peso no tiene maquillaje está así así como los va a procesar el Excel si ustedes quieren hacer algún tipo alguna suma un promedio una derivación estándar lo que ustedes quieran así es como lo va a procesar pero seres humanos lo entendemos mejor así cuando tiene signo peso cuando nosotros entendemos la unidad de medida en la que nosotros estamos expresando estas cantidades y para terminar la clase del día de hoy vamos a ir a contabilidad dice los números déjelos en formato de contabilidad con signo peso y sin decimales botón izquierdo arrastramos para abajo ahí está botón derecho formato de celdas y ponemos contabilidad podrán decir ustedes pero aquí se posiciona decimales cero signo peso en moneda también dice posiciones cero signo peso como que no se ve mucha diferencia wow apriétale aceptar se dan cuenta en el formato de contabilidad lo que ocurre es que el signo de moneda queda bien tirado para la izquierda después se deja una sangría y después comienza el número en cambio en el signo de moneda formato de moneda signo de peso está pegadito con el número si aquí en vez que la contabilidad fuera de 35 millones hubiese sido por ejemplo no sé 23 pesos aprieto enter se dan cuenta que igual nomás me dejo en la sangre el número no cambia a pesar del formato de celda háganle doble clic a cualquier número se dan cuenta que ahí si me tiene 27 millones 66 mil 806 apretamos enter y el valor ha cambiado automáticamente bueno y con esta observación finaliza la clase de hoy muchachos nos vemos la próxima semana igualmente chicos que estén muy bien chau chau no 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 y no 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 no